bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo el final de septiembre de 1900 anticiparon más de 50 países para sus 65 millones de víctimas un conflicto más mortífero de la historia tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de hitler europa occidental está al borde del abismo en estos haciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión el ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos de lucharemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Susman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tancharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Caserín. Susman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Susman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acabo engañando. Ayelo podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaría algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. Conmigo. Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase. No te separes. Primero Normandía. Después el ring. Son nuestros Daniels. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. A todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! No os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja. Y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento, saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea. Donde sea. ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. No, señor. Pues deberías estarlo. Eh, Daniel. ¿Fuego? Claro. ¡A el suelo! ¡Cuidado! ¡A el suelo! ¡Quinientos metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! Vamos a la deriva. No veo puntos de referencia. Ya has oído al teniente. ¡Pisa! ¡A un lado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeola! ¡Ropelsoy James! ¡Llevad el vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Prepáraos todos! ¡Allá vamos! ¡Bajad la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡No hay cobertura! ¡Echa la cabeza y sigue avanzando! ¡Daniels! ¡Conmigo! ¡Coge el vangalor y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡No hay cobertura! ¡¿Puedes hacerlo?! ¡Sí, señor! ¡Grafa! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Avenolce! ¡La pincera de prisa! ¡Seglio, mágica de suerte! ¡Mate ida! ¡Mate ida! ¡Mate! ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Granada en camino! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Se proactiva fuego de apoyo! ¡Se está recubriendo! ¡Abra fuego! ¡Marcando la zona objetivo! ¡Mate en camino! ¡Toma! ¡Bien, vecino! ¡Ametallador ante una alzada! ¡No queda nada! ¡A la parte alta! ¡Lanzó una granada! ¡Granada al canto! ¡Granada al canto! ¡Granada! ¡Granada al canto! ¡Granada al canto! ¡Granada al canto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo un botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Voy! ¡Uno menos! ¡Todos fuera! ¡Búnker despejado! ¡Las ametralladoras acribillan la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, gracias! ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Daniels, lanza una granada! ¡Vale, en marcha! ¡Registriera aquí! ¡Ahhh! ¡Vale, en marcha! ¡Vale, en marcha! ¡Vale, en marcha! ¡Vale, en marcha! ¡Búnker despejado! ¡Vamos! ¡Búnker despejado! ¡Este está limpio! ¡En marcha! ¡Vale, en marcha! ¡Por aquí! ¡Piña! ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contra! 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 ¡Con un rapto! ¡Contra! ¡Contra! ¡Stop! ¡Suscríbete! 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 ¡No se queden muy amados! ¡Agáchense! ¡No se apelotonen! ¡Styles, a hielo! ¡Conmigo! ¡Daniels despeja el último búnker con Susman! ¡Nos veremos en lo alto del acantilado! ¡Y por Dios, no dejéis que os maten! ¡Vale, Susman! ¡Uno más! ¡Con comido! ¡A luego, Agariana! ¡Suscríbete! ¡Ha caído! ¡Garriana! ¡Te acopo en encima del búnker! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vaya, Árr! ¡Vaya! ¡Vaya vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Susman! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! ¡No puedo andar! ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! No voy a sacarte. ¡No te rindas! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Por la izquierda! ¡Munición! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Demasiado! ¡Munición! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? ¡Mierda un pucho ese! ¡Aguanta! ¡Esa cabeza abajo! ¡Hijo! ¡Has saltado! ¡Sigan llegando! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Munición! ¡Te tengo! ¡Joder me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fin! ¡Médico! ¡Aguanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Ese! ¡Me enseñas otra vez a tu chica! ¿Estás de coña? Da igual, no. Veo una mierda. Solo... Quiero dormir un poco. ¡No, no, no! Sigue despierto. ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Él se ocupará! ¡Ven conmigo, Daniels! ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Coja munición, soldado! ¡Necesito munición, señor! ¡Aquí tienes, soldado! Ok, muy bien. ¡Cañón en la carretera! ¡Vamos arriba ahora! ¡Prepáraos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Ametralladora en el legal! ¡A cubierto! ¡A la ametralladora! 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 ¡Vamos a asomar la cabeza ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los setos tras el acantilado! ¡Suscríbete al canal! 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 Una herida así tarda ocho semanas en curar Estoy listo, sargento Buenas noches Tiene mi palabra Con que tu palabra, ¿eh? Para mí no significa nada Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor El piso Tienes agallas, soldado Pero prefiero no verlas ¿Qué será que sale y entra, eh? Parece que lo llevas bien ¿Me escucha bien o no? ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El paso de caserín Perdí a mis mejores amigos allí Sí, le valió un artículo 15 y una degradación Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato La misión fracaso aún no lo ha superado De hecho fue uno de los que lo denunció Amén, hermano Por eso nunca se retiran Mataría por limpiar su nombre No tuvieron opción El ataúd abierto no es opción ¿Se escucha voz bien o el juego está muy alto? Daniels lleva razón No todos son malos Nos dieron a Kepler, Mozart A Marlene Dietrich Eso ya me gusta más Y no olvidéis sus inventos La imprenta, el microscopio electrónico Las salchichas Me parto de risa ¿Oís eso, muchachos? Viene hacia aquí ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Destacad los banners! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta, moveos! Hay que proteger los tanques Sherman Hay fuego antiaéreo en la lejanía Capturemos uno de sus cañones antiaéreos Para derribar los estucas ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Venga, se hagan! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Franco izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Viene de este granado ¡Travesa nando! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Fuerza! ¡Al suelo! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Granada al quinto! ¡Vamos! ¡Granada al quinto! ¡Granada lanzada! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Vamos! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Fuerza! ¡Granada al granero! ¡Granada! ¡Abandona la fortuna! ¡Granada al canto! ¡Abre un fuego! ¡Por aquí! ¡Filla! 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 ¡Cantope! ¡Vamos! ¡Lechemos! ¡Filla! 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 ¡Punición señor! ¡Aquí tienes, soldado! ¡Listo! ¡Granero asegurado! ¡Avanzad hacia el campo! ¡Debemos encontrar los tanques! ¡Separaos! ¡Alemanes! ¡Apogados! ¡Que retrocedan! ¡Alemanes! 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 ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Granada en camino! ¡Oh, Dios! Vamos, nada de esa mierda ¡Se están rindiendo! ¡Alte el fuego! ¡Vosotros dos! ¡Asegured los prisioneros! ¡Daniels, avancemos! ¡Abajo, abajo! ¡Menos mal que se han rendido! ¡Daniels, por de quién! Necesito munición, señor Aquí tiene, soldado ¡Por aquí! ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Esos estucas destrozan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coged ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los cartófel y ayudemos a nuestros tanques! ¡Granada en camino! ¡Granada en la escala! ¡Tomad el antiaéreo y derribad los estucas! ¡Avance, desfila! ¡Cantofen! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Una en punto! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Dos en punto! ¡Aquí viene! a la derecha dos en punto vamos a proteger los tanques el tipo de la radio parece cabreado los cartófeles no saben qué está pasando más enemigos vigila el centro no resistirán mucho más aquí están el tucas atacando nuestra posición por arriba una en punto aún no tres en punto a la una arriba son demasiados mucho ojo a la una arriba no quedan más buen trabajo daniels le dieron a mi colega mils en la emboscada pero se la devolvimos el enemigo se ha abrigado con cañones pack hay que destruirlos vale pearson vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto cuando hayan debilitado los pack lanzaré el ataque principal con pérez sí señor daniel susman conmigo vamos no hay puntos altos que diablos es eso campillería alemana mata tanques no has leído el informe y qué podemos hacer contra mata tanques me estaba preguntando lo mismo es uno de los nuestros un P-47 maldita sea ojalá hubiera llegado al antiaéreo antes no es culpa tuya son civiles esto es un crimen aquí tenemos una posición estratégica estamos luchando contra nazis saca tus prismáticos son pérez y sus muchachos se dirigen de cabeza al infierno hay que dar duro a los artilleros de los pack juego a discreción veo dos packs daniel se acaba con esos artilleros coge ese fusil de precisión daniel tropas enemigas a verlo sargento 4 voy a recargar a la izquierda no 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 ¡Gracias! ¡Artilleros de FAC 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de cartófeles en las trincheras! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Le he dado! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Otra posición enemiga detrás de esos setos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡M3-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Llega un 3-3! ¡Sad los tanques como cobertura! ¡Los cartófeles huyen de las trincheras! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Arquillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Quedaos puto a los tanques! ¡Apunta al nido de MG-42! ¡Estoy sin policía! ¡Puedaos huyen de los tanques! ¡Despejado! ¡Alto al fuego! ¡Avanzad! ¡Hay más alemanes detrás de este disco! ¡Apunta al nido de MG-42! ¡Los alemanes son destruidas! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Jodeos! ¡Seguid avanzando! ¡Que vais a lado! ¡Diana! ¡Un justo adelante! ¡Se está abandonando la cobertura! ¡Voy a mi cara! ¡Está os muertos! ¡Nos atacan! ¡Tanque aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlo! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38! ¡Situados en lo alto y eliminad a los artilleros de los Pac-38! ¡Que todos los tanques se preparen! ¡Daniels, ve a uno de esos graneros! ¡Ponte en posición para disparar! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, no retras! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Coge un fusil con mira y destruye esos cañones! ¡Veo tres cañones pack, Daniels! ¡Apunta a los depósitos! ¡Vamos más! ¡Muy bien! ¡Dos packs menos! ¡Queda uno! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Los tanques avanzan! ¡Despejad esas pincheras! ¡Gracias por el juego de apoyo, Daniels! ¡Al cubete! ¡Cartofen localizados! ¡Sargento, deme su posición! ¡Person! ¡Subeñen con sus hombres y despejen esas pincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas pincheras! ¡Por aquí! ¡Pilla! ¡Eh! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Llegó el oficial! ¡Vale! ¡Atención! ¡Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia! ¡Necesitan munición y fuego de apoyo! ¡Envíen un pelotón de inmediato! ¡Señor! ¡No nos quedan fuerzas! ¡Sáquenlas de donde sea! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo ¡Ese es el plan! ¡Pérez! ¡Person nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! ¡Acabo de recibir órdenes de Collins! ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Se quedan sin tiempo! ¡Iréis solos! ¿Cómo se va a Marigny? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Burba grande! ¡Despacio! Yo no sé cuándo sigue ¡Desvío más adelante! ¡Atenso a los cartones de la entrepidada! ¡Mierda! ¡Se toparán de brujas con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Cartones al frente! ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos recorralados! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Recto! ¡Recto! ¡No los contendremos mucho más! ¡Mierda! ¡Sussmann! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Jips enemigos! ¡Yo me ocupo! ¡Jips alemán en delante! ¡No los contendremos mucho más! ¡Se da cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un hueco! ¡Agárrate! ¡Tropos enemigos en la casa de la derecha! ¡Voy a por el cañón! ¡Voy a por el cañón! ¡Jips enemigos! ¡Yo me ocupo! ¡Jips alemán en delante! ¡No los contendremos mucho más! ¡Ya me cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un hueco! ¡Agárrate! ¡Tropos enemigos en la casa de la derecha! ¡Agarra! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía Charlie está en nuestra casa! ¡Están por toda la casa! ¡Cuáles enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Despejado! ¡Todos aquí! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡Oh, my God! ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! Bueno. Demasiado tarde para avanzar. Descansemos un rato. Disculpe, señor. ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios. ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro. Y reserva una habitación en el Ridge. Señor. Está asustado. Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo, si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. Daniels. Vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal.